Hola, bienvenidos. Estamos muy emocionados porque pronto estaremos de regreso. Todo el personal del colegio está listo para recibirnos. Los padres de familia que lleguen al colegio caminando podrán ingresar por la puerta ubicada en Francisco Villa Espesa. En Campus Anáhuac realizamos el circuito de vialidad, siempre sobre avenida Fray Luis de León. Y damos vuelta en Palacio de Justicia para dejar y recoger a los alumnos. Al llegar al colegio nos dirigimos al salón. Al llegar al salón nuestra maestra nos aplicará gel antibacterial. A la hora de la salida debemos guardar nuestro material y esperar a escuchar nuestro nombre y dirigirnos al drop-off asignado a nuestro grupo. ¡Nos vemos pronto!